¡Suscríbete! La pondríamos en pantalla, pero bueno, aún no agarra en este dispositivo, entonces necesitamos conseguirle el Supercell ID para mandarla al iPad y así ya podemos conectar con ella, pero mientras tendrán, tendríamos que poner el botón de expectear para que puedan ver cómo juego. Entonces, en este video vamos a tratar de reventar siendo un nivel 1. Bueno, ¡vaya vamos a empezar! ¡Bien! Ya estamos en la cuenta de cachorro, pero a eso no venimos. Entonces, Diego, pícale mi perfil. A ver, vamos a seguir. Y, a ver, este es el mazo que está usando Santiago. Estaba tratando de colectar épicas porque pues ahorita con la ingeniería no se va a poder. Ya estamos en partida, gente. ¡Uh, me encontró rápido! ¡Qué dios, los! Me encontró bien rápido y 5, nivel 5. Nivel 5. ¿Por aquí? ¿Vamos a poner los cascos? Hasta el rato vi que andaban con su cuenta, nivel 1 y llegó a las 6.000. ¡Es el récord! ¡Es el récord! ¿Has perdido alguna? Dos. No nos... No empezamos muy bien, pero... No las tiene tan altas las cartas. Según yo. No me gusta, pero... No habíamos metido golem. Venga, a ver. No es mi partida, es tu partida. Venga, narra la partida ahí. Y aquí metemos la mosquetera para coca y no, porque no tenemos la broca, entonces pues aquí vamos a meter la valquiría para meterla como soporte. Pero no solo la valquiría. Pero vamos a meter mejor el bombardero para que mate todas esas arqueras. Y ya bien. El bombardero lo debería de hacer. Uy, se lo mató. Cada vez metemos un cazador para matar a ese cliente. Y pues la mosquetera debería tener muy poca vida después de ese golem. Ese bombardero casi muere. Y... ¿Me interesaría meter flechas? No. Ok, bien. Y aquí vamos a meter una valquiría enfrente de eso. ¡Qué pésima bola del men, eh! Y pues... Vamos, vamos bien, eh. Esa valquiría protege... Es torre, eh. No, no es torre. Casi es torre. Con un golem en el puente y ya, eh. Con un golem en el puente. No, lo voy a poner hasta delante. Y ya debe ser partida, eh. Porque no tiene mucho... Y pues esto, esto ya se llegó el play. No tiene mucho menudo de parar al golem. Esto es lo que necesitaba. No skill para subir copas, gente. No skill, ya está. Y ahí está, tres coronas. Tres coronas. Un nivel uno, nivel cinco. Después vamos a la segunda partida. Y pues bueno, gente. Ya estamos aquí con la segunda partida. Sí. Nivel seis. ¿Esto está roto? ¡Clash Royale está roto! No, no, no. Ya estás en la... Ya estás en arena cuatro... Me faltan dos partidas. ¡Clash Royale está roto! Pero roto de mala manera. De que literalmente está roto. No de que está explotando. De que está roto. ¡Está roto! Se supone que el... Ya no te emparejan cuando se tarda más de tres segundos, ¿no? O cinco. Más de quince segundos máximo te puede emparejar contra tres niveles. Ah, tres niveles. ¿Pero qué no era? No. Era a partir de tres segundos, según yo. O cinco segundos. Todos los menos el men es bien manco. Ya el que sea. Pero es malísimo. Pero no importa, gente, porque este men es el más manco que he conocido en toda mi vida. Lo siento, Alesio, pero... Por ser manco... Tres coronas. ¿Nivel uno o nivel seis? Tres coronas. También lo estamos haciendo porque, pues... Por los emparejamientos. Y muchos en nuestro canal de Twitch nos habían pedido... Ay, también en YouTube nos habían pedido... Que hagamos una cuenta nivel uno. Entonces, esto ya lo habían pedido muchísimo y, pues, aquí les traemos. Y, pues, bueno, vamos con la... Siguiente partida. ¡Gente! Siguiente partida y ya estamos contra un nivel uno. Pero, miren, algo interesante. ¡No! En lo que cargaba, tardó como unos cinco segundos en cargar. Y, pues, no, pues, ya valió. Ya como terminó todo nivel seis. Es casi, casi... Está como al revés esto. Un emparejamiento. Creo que escuchamos mal, Diego. Pero tienes muy buenas herramientas para el gónimo. Ya necesito atacarle, ¿eh? Me toca a mí. Me toca a mí, gente. Me toca a mí atacarle con el sucio golem. Y nos pone Valkyria. Una pésima Valkyria de su parte. Ponemos a Shredo mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Y no creo que tenga bola de fuego. La verdad no lo vale la pena. ¡Y! Humillando a un nivel uno. Es por más. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡El valor de esa bomba! No importa, gente. Porque ahorita le sacamos el Ixxi y le vamos a meter un golem. El bomber revienta a la bruja, ¿eh? ¡No! 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 Yo por eso tengo el bomber. Es buenísimo. No importa que sea nivel uno. La bruja mató el bombe. Está roto ahí. Y es nivel uno. Y está rotísimo. Este brother es un guarro, pero... Pero bueno. Pero es que mi madre mía, o sea, tiene... Este... Ahorita le vamos a meter golem en la cara. Tiene golem. Príncipe. Valkyria. Es que esto, gigante, bruja y... Pero es que con golem la vida es más fácil. ¿Qué? Está bastante calmado. Y pesado. Yo siento que de cuando es guarro es a partir de... Arena 5. Pero madre mía, es que este mazo destroza. No skill en arena 3. Bueno, sigo en arena 3. No skill, gente. No skill. No skill. No skill. No hay skill en este mundo. Si quieres ser nivel 1 y subir, juega no skill. Y 33 copas me dan, ¿eh? Pues vamos a la siguiente partida. Siguiente partida. Ya en arena 4. ¡Entramos en partida! ¡Entramos en otra partida contra un nivel 1! Siempre que me tarda como 5 o 6 segundos, me encuentra contra un nivel 1. ¡Bomba el nivel 1! ¡Uy, a ver! ¡No! ¡No, no, no! Mira, tiene el barril de doña. Yo elegí cazador. ¡No! ¡No! No importa. Tres golpes en monta. Voy a meter bruja. Voy a meter bruja. ¡Voy a meter bruja! Pues sí, me abruja, ¿eh? Me olvidé, ¿no? Pero el bomb no va a ser nada, ¿eh? ¿Tienes Valkyrie en ciclo? Sí. Hace también que meter, ¿eh? Lo tengo a la bruja. No me gusta esta partida, solo les digo. El bomb es el nuestro bueno. Es que siento que te... Puede que te vaya a costar el barril de doña, ¿eh? No, me he enfrentado contra muchos. No lo sé. Pero a ver, ya tienes otro golem, ¿no? Sí. Sí. Que pega uno. Bueno. Aún está dos golpes del monta. Pero ya gasto barril de duendes y todo eso, entonces ya puedo meter golem con paz y tranquilidad. No, no. Según yo, el monte está tres tiros, ¿eh? No, tres montes. Según yo. Voy a dejar eso ir. A ver si ya está dos. No voy a dejar que se escape tan fácil. Porque según yo... Que pegue uno, bomberos. Y ahora está muertísimo el man. Te va a poner la Valkyria. No importa, está muerto. ¿Cuántos esqueletos? ¡Dios! Y siguen haciendo esqueletos, ¿eh? ¡No! Esa Valkyria. Pero bueno, ya. Soy el mejor nivel uno en la tierra. Ya está. No lo voy a dejar de reventar. Eso es un disco lanzado. En el chat, gente. Si... Cuando ven esto, están activados los comentarios. ¿A cuántas copas llego esta temporada? No entiendo. ¿Por qué rayos a YouTube se le ocurre apagar nuestros comentarios? ¿Por qué? Sí, los tenemos que activar manualmente cuando nos demos cuenta. Y pues, gente. Vamos con otra partida porque nada más llevamos 11 minutos. Entonces ya... O sea, ¿qué es esto? ¡Pues vamos con otra partida, gente! Ok, vamos contra Teo, nivel 4. Pensé que me iba a encontrar contra un nivel 1 porque... Otra vez... Uy, orda, ¿eh? ¿Por qué? Por un momento pensé que no lo iba a matar. Me encontró... Porque me tardó 6 segundos en la contrapartida. Entonces dije, no, pues me va a tocar contra otro nivel 1. Vamos, pasa escaleta. Uy, 1. Pero bueno, ya metemos golem, ya no, ya nos metió motapuerco. 200 de daño está bien. No lo tengas a nivel 7, no. No, 300. ¿Cómo que a nivel 3? Fijen, a nivel 7. A nivel 7 Bomber no lo mata y eso no me gusta. ¿No los mata de un tiro? No. A nivel 6, sí. A nivel 7, no. Uy, bien, 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 bien. El valor del bombardero, gente. Sigue pegando ese golem, ¿eh? Bien. El cazador es muy bueno también aquí. No sé qué me da que el golem... Eh, pega 200. O según yo he pegado menos de 200, ¿eh? De nivel 6. Porque a nivel 3 se te revienta, hace como 400. Metamos skillis. Y a ver, ya. Le voy a meter ya mi combo de golem. Pero vamos por tres coronas. Lo vas a poner en el puente, ¿no? Se lo voy a meter acá. Toma, es acá. Ah, justo en el... Hasta adelante. Ya, 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 ya. No me da, no me da, no me da. No, ya lo empujaré. Sí, 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 sí. Lo empujaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Un golem. Uy, yo dije, ¿qué vas a significar? ¿Tu mosquetera o qué? Pero no me pusiste los espíritus. Olvídate del lado derecho. Pon un golem. Uy, no está donde la mosquetera. No, 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 no. Pon el cazador, pon el cazador. ¡No muere! ¡Qué increíble, no muere la bruja! ¡Perfecto! ¡Salió perfecto ese ataque! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Oh, Dios! Ok, gente. Vamos a abrir unas recompensas que tengo aquí. Empezamos con un cofre gigante. Yo les digo qué es lo que me va saliendo. Porque no lo podemos poner. A ver, a ver si le enseño. A ver si le agarra la cámara. Entonces, mil de oro. Desbloqueamos el cañón. ¡Bruja! Pero no me hiciste nada. Pero se pueden mejorar. Duendes, noventa y dos duendes. ¡Veintitrés mosqueteras! ¡Veintitrés mosqueteras a nivel uno es demasiado! Pero no podemos hacer nada, ¿eh? Entonces no podemos hacer nada. Zaporda, Zaporda. Tengo flechas. Las flechas me sirven más. ¿Sí? Las flechas me sirven más. Guarda. Pero a ver, espera. ¿Cuánto se necesita para... Es que eso es lo malo. O sea, ¿te equivocas en algo? Y ya valió porque... Digamos de que... Estás en un cráneo. Y por costumbre, pues donas. Porque siempre... Yo no voy a donar ni una carta. Ni voy a mejorar. Lo de mejorar está fácil. Ah, eso es muy feo eso, ¿eh? De que... ¡Uy! Desbloqueamos el rayo. Ok. Actualmente estoy en mil ochenta y seis copas. Vamos bien, ¿eh? Siendo nivel uno. Y tal vez juegue una... Juegue algo para el... Y ya para el siguiente video estaré en otras arenas. Y que tampoco... Y que esté mejor. Entonces, pues... Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su gran like si les gusta esto. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Ya! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!